El caso de Marta Sepúlveda, de 51 años, quien padece una esclerosis lateral amiotrófica y se sometería a la eutanasia el pasado domingo 10 de octubre, abrió el debate en Colombia sobre el derecho a la muerte digna y más aún cuando su EPS canceló el procedimiento. Ante la polémica, el Ministerio de Salud se pronunció. La práctica de la eutanasia solamente está regulada para otras situaciones, abro comillas. En consecuencia, los casos en conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social todos cumplen con tal característica. Sobre el caso de la señora Sepúlveda no se conocen mayores detalles, puesto que el Ministerio hace revisión exhaustiva del caso una vez ya se han realizado los procedimientos, cierro comillas. De la misma forma, el Ministerio de Salud señala que aún no ha sido notificado del fallo de la Corte Constitucional en el que se amplía el espectro de casos en los cuales una persona puede acceder a la muerte digna a través de la sentencia 233 del 2021, que incluyó a pacientes no terminales y a los que padezcan cualquier sufrimiento psíquico-físico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Federico Redondo, hijo de la paciente que recibiría la eutanasia, cuestionó fuertemente la decisión de la institución y puso en tela de juicio los argumentos expresados y sugirió que el cambio de concepto apunta a su aparición en televisión. La familia de Marta Sepúlveda decidió entutelar a la IPS Incodol por cancelar un día antes el procedimiento de eutanasia que ya había sido aprobado por la misma institución. Así lo anunció el Laboratorio de Derechos Sociales y Culturales de Esclav, organismo que defiende los intereses de Marta Sepúlveda. Según Esclav, la paciente fue notificada de la cancelación del procedimiento el viernes a las 8 de la noche sin ningún tipo de justificación y tampoco firmas de las autoridades que reversaron la eutanasia. Cabe recordar que durante el mes de julio, la Corte Constitucional abrió la posibilidad para que pacientes con enfermedades no terminales accedan a la eutanasia. De esa manera, antes de este sábado, Marta Sepúlveda sería la primera paciente no terminal en Colombia en someterse al procedimiento.